No sé cuánto te voy a extrañar Pues en verdad te amo Y cuántas lágrimas voy a llorar Hoy al separarnos Ese adiós me mata Pues sea lejos y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia sé que voy a sufrir Me siento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte Hoy ya me iré Junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero No sé cuánto te voy a extrañar Pues en verdad te amo Y cuántas lágrimas voy a llorar Hoy al separarnos Ese adiós me mata Pues me alejo Pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia sé que voy a sufrir Siento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte Hoy ya me iré Junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Música Música